¡Hello! Apuesto que tú también has salido alguna vez al espacio y has sentido que está tremendamente vacío y sin nadie con quien jugar. Pues no te preocupes porque te vengo a presentar Paradox Empire, que es la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de este Laris, para que disfrutes de partidas multijugador de este y otros grandes juegos de Paradox como Hearts of Iron, Crusader Kings y Europa Universalis. Te dejo el link en la descripción de este video. Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Terra Invicta. Estamos jugando como la humanidad prima en dificultad normal. En el año 2027 llevamos jugando 5 años de juego, 5 años de juego. La cosa va por buen camino, pero debo decirles sinceramente que estoy atrasado más o menos un año en producción minera importante en Marte. Para estas alturas 2027 ya deberíamos tener funcionales todas las operaciones en Marte y apenas las vamos a tener en julio de 2027. Así que yo calculo que estoy atrasado más o menos unos un año, de pronto ocho meses. Hubiéramos podido ser un poco más eficientes en el gasto del impulso y en la selección de las minas de la luna, que son las que me permiten saltar a Marte con precios un poco más asequibles. No es grave, no creo que sea muy grave, pero podemos hacerlo mejor. O sea que para ustedes que quieren probar más o menos sus partidas y quieren ver cómo son los tiempos, yo creo que hubiéramos podido hacerlo un poquillo mejor. Pero bueno, es bueno saberlo. Igual yo no creo que nos retrase mucho. Un año de retraso en el early game no me parece la cosa más grave del universo, siempre y cuando logremos hacer cosas importantes como mantener y contener a los protectorados y a los sirvientes de tener países importantes, lo cual hemos hecho muy bien. De hecho, pues casi que ni siquiera nosotros tuvimos que hacerlo. La IA se ha encargado de distribuirse muy bien los países. Tenemos a la resistencia en Rusia, tenemos una gran Europa competida entre el éxodo y la academia, que está creciendo cada vez más sólida, una China todavía desocupada, un Japón invadido por la academia, una India controlada por nosotros, Estados Unidos controlada por nosotros. Entonces todos los que son potencialmente peligrosos como países han sido controlados por nosotros o por facciones que pueden ser aliadas o neutrales. Y el protectorado ni los sirvientes han tenido un buen momento de control de territorio. Yo creo que la escena de disputa sin duda alguna va a ser China, pero nosotros también vamos a intentar disputar China eventualmente. Estoy empezando a tener puntos de controles de sobra. Podría tentativamente tener casi que 15 por acá. Otros 15 por acá y otros 15 por acá, supongo. Sí. O sea que podríamos tener 45 puntos libres más los casi 10 puntos libres que tenemos. Eso me daría por lo menos dos puntos en China, si no estoy mal. Casi dos puntos en China podríamos tener con los puntos actuales y eventualmente vamos a tener más puntos porque vamos a poder reclutar otro consejero cuando tengamos operaciones encubiertas, que no nos debe tardar mucho tiempo tampoco sacar operaciones encubiertas. Así que creo que hay buena pinta, hay buena pinta para todo lo que se viene. China no es inmediato, pero podemos empezar a subir, por ejemplo, popularidad para estar listos para la toma de China. O sea que tal vez pueda ser buena idea empezar a colocar a un señor como Faos en China intentando convencer a los chinos de que me quieran. De pronto invirtiendo 160 de dinero por ronda. Mientras tanto, Yolo todavía tiene mucha actividad que hacer de limpiar cosillas por ahí. Camilo debería seguir en su ronda de investigar dónde están el protectorado y los sirvientes para intentar infiltrarlos eventualmente. Y Alberto puede igual ayudar a Yolo con la limpieza de la flora alienígena. Super. Alejandro Evita, ¿qué puede hacer? Seguir estabilizando India no tiene ningún sentido. Está estabilizada. Estados Unidos está estabilizado e Israel. Israel no está estabilizado. Podríamos estabilizar Israel, creo. Israel es importante estabilizarlo porque va a ser mi fuente de puntos de control. Eso ya lo hemos establecido en el pasado. De resto, los países van por muy buen camino. Me gusta cómo está quedando todo. Estados Unidos también va por muy buen camino, aunque esté disminuyendo su cohesión. Y cuando tenga al asesor de Alberto 1017 ya asesorando full a Estados Unidos, va a ser mucho mejor. Lo que pasa es que todavía tengo mucha flora y cosas por destruir de los alienígenas antes de que se transformen en pichejos espaciales horribles. Y prefiero ayudar a limpiar a Yolo que estará aconsejando en este momento. So, bien. Creo que es suficiente preámbulo. Vamos a asignar misiones. Ya mire que no hay organizaciones ni subidas de nivel. Y empezamos a jugar. Más o menos en el julio de este año, es que vamos a tener una explosión de minas. Y afortunadamente ya tenemos los recursos para poder permitir que ese módulo de construcción construya en Marte a la velocidad de la luz. Misión de rastrear consejero con éxito. Hemos encontrado a Nafisa Munir de los sirvientes, que trabaja como evangelista. Vamos a intentar convertirla, pero probablemente ya tiene una lealtad alta. Los evangelistas suelen ser leales. Misión a los planetas interiores terminada. Muy bien. Podemos enviar sondas a Mercurio y construir hábitats en Mercurio. Súper chulísimo. Mercurio, como dije, va a ser muy importante, pero de momento... De hecho, sí, de momento podríamos mandar una sonda y podríamos mandar un módulo de construcción, porque tengo el espacio de misiones y tengo los recursos espaciales para poder sostener una base en Mercurio mientras se construye su módulo de construcción, valga la redundancia. O sea, que me permitiría construir allá mucho más rápido. O sea, que creo que sí vamos a hacer eso de Mercurio primero. Y quiero empezar a ver cosas importantes. Por ejemplo, militarización del espacio. Importante para mí. Encriptación cuántica para poder tener operaciones encubiertas y, por lo tanto, poder tener otro consejero. También muy importante. Yo creo que me quiero mover en esta dirección. Así que para tener encriptación necesitamos información. Y para tener información necesitamos manipulación de carbono avanzada. Y para tener esto necesitamos manipulación de carbono. O sea, manipulación de carbono y después manipulación atómica. Va. So, manipulación de carbono avanzada. Cuesta mil. Va a ser barato. Creo que es un camino importante de ir siguiendo. ¿Qué otras tecnologías estamos a punto de investigar? Todavía no. Estamos estabilizando Israel, lo cual me encanta. Y empezamos a hacer campañas públicas en China. Muy bien, Faust. Te vas a encargar de eso durante una buena cantidad de tiempo. Tener una buena base de opinión en China para que nadie más lo tome. Y para poder tomarlo yo cuando se me dé la gana. Creo que va a ser muy importante. Nuevo proyecto. Comunidad africana occidental. Costa de Marfil reclama las regiones de Bamako, Canakri, Niame, Ugabundu y Dakar. Interesante, pero no me interesa en este momento formar naciones hipergrandes. Quiero controlar primero China y después sí ver si podemos controlar otra cosa. Cambio de régimen en Bangladesh. No me parece importante. Un montón de guerras que no me parecen relevantes de mencionar. Ok, Alejandro de Vita está en lo suyo. Yolo no tiene nada más que limpiar. Perfecto. O sea que puedes ayudar más bien a Alejandro a estabilizar a Israel. Y mientras tanto, Alejandro ayuda. Está sin puntos de defensa. Vamos a defender India y Estados Unidos como siempre. Alberto, te quedaste sin nada que hacer. Podemos hacer una Opa Steel a los sirvientes. Vale la pena. Miremos a ver qué tienen los sirvientes de casualidad. Mientras que Camilo la sigue investigando. Puede que corramos el riesgo de que se esconda. ¿Será que se termina escondiendo? De pronto cuando la aprisionemos. No me quiero arriesgar. Por ahora aconseja a Estados Unidos por lo menos un turno o un par de turnos. Creo que está bien. ¿Alguien subió de nivel? Faos subió de nivel. Vamos a ver otro punto en administración. Amigo Faos. Tienes nuevas organizaciones disponibles. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Un montón de espionajes. Esto podría ser interesante. Unificación de minería espacial. También está bien. De pronto ese 3% de minería espacial no sirve. Tengo un montón de minerías espaciales un poco más valiosas. No creo que la de 3% sea muy útil. Así que creo que voy a ignorar todo esto. Con Faos. De momento. Tengo dos puntos. Le podríamos dar como seguridad Faos. Que la verdad es que no tienes nada de seguridad. Con punto de mando. Dos de seguridad con dos de investigación. Tal vez. Tiene más sentido que manejes Interpol. ¿Alguien más subió de nivel? Not. Yolo. Yolo. Ponte administración. Plips. 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 Yolo no puede tener nada de estas cosas. Cool. Nada más ha subido de nivel. Perfecto. Vamos a dejarlo así por ahora. Y yo creo que. La clave va a ser empezar más bien a robar organizaciones que otra cosa. Misión. Acta de aconsejar. Exitosa. Ya. Alberto es tremendo. Consejero. Con sus 25 de administración. Vamos a repetir la misión. Porque creo que todavía te falta. Una investigación más. Para ver la lealtad de Nafisa. Podemos adquirir Mossad. No me interesa. Un nuevo rastreo para Nafisa. Creo que es importante. Y. Repitamos estabilización con. Nuestro amigo Yolo. Misión de campaña pública. Fracasada en India. Con 81% de probabilidad. Yo sigo insistiendo que hay alguien que está. Allí captados. No es raro esos fallos tan altos. No es raro. Que digo. Es raro esos fallos tan altos. Colombia. Está en guerra con la Unión Europea. Ok. La Unión Europea es absolutamente agresiva. Tiene guerra contra la República Checa. Y contra Canadá. Y contra Colombia. La República Checa tiene mucho sentido. Básicamente porque. Pues es. Bienes raíces gratis. Pero lo de Colombia. No tiene mucho sentido amigo. Ah Dios. Me da mucha risa. Las guerras que declara la IA. No son las más eficientes del mundo. Nadie quiso tomar. Libia. O sea que de momento. Supongo que vale la pena mantenerlo. Es porque los puntos de mando. No los quiero gastar en nada más. Faos. No puedes captar todavía consejero. Falta un turno más. Para que averigües la lealtad. O sea que bien. Alejandro de vida. Puedes proteger intereses en Estados Unidos. Creo que ya se le soltó. Efectivamente. Apenas India suelta. Estados Unidos es el siguiente. Algo más subió a nivel. Nadie. Algo más que me interese. Dijeron por ahí que Mossad. Un poco caro. No me gusta la distribución que tiene de recursos. Yo diría que no. Pero de pronto estas de investigación. Pueden ser interesantes para. Yolo y para Camilo. Camilo tiene un montón de espionaje. No te voy a decir que no. Está en 25 de administración. Tiene. Tiene. Es full espionaje. Full, full, full. Pero por ejemplo. Esta de una. Si sacrificáramos esta de una. Y esta de una. Podríamos tener una de dos. Pero pues es la misma historia. Porque estas de dos. Son de dos de espionaje. O sea que. No tiene sentido. Y además Tigres Sirena. Me está dando de tener consejero. Que es vital. Este no lo puedo soltar. Por los tres puntos de. Este podría soltarlo. De hecho. Si o sea. Chévere tener los tres puntos de mando. Pero pues. Podríamos dárselo a alguien más. Y a la larga. Comando. E investigación. No te sirve de mucho. O sea que veo un escenario. En el que vamos a equipar. Esta organización. Y vamos a ocupar. Otras de las chulas. Que tienes chulo. Tienes una de dos. Que no me interesa mucho. Yo creo que te vamos a intentar. Dar entonces. Una de estas gordas. Mossad. Da tres. Y tú das. Dos. Y de hecho. Ni siquiera necesito dos. Porque la estoy en. Veinticinco casi. O sea que realmente. Necesito es. Uno. Y de pronto. Empezar a subir otra vez. El rastreo. Y o la seguridad. Tú das dos y uno. Por ejemplo. Esto es más eficiente. Una de dos y uno. Es más eficiente. Que la otra. Veinticinco. Full espionaje. Full administración. Me encanta. Y de paso. Te puedo dar. Una chanda de uno. Como no sé. Minería. Ahí está. Cami. Full. Procedamos. Defender intereses. Estados Unidos. Éxito. Misión completada. Yo creo que ya es suficiente. Porque vamos a hacer. Opa. Detención. Y cooptación de una. Y cambio de régimen. En Tigre. Rastreado con éxito. Lealtad de ocho. Fácil de. Fácil de captar. Va a ser muy fácil para Faos. Siempre y cuando no se esconda. La hija madre. La paz está restableciéndose. En Israel. Hagamos otra misión de paz. Bueno. De estabilización. Como sea que se llame. Campaña pública exitosa en China. Faos va a parar. Porque tiene que convencer a esta señora. De que sea nuestra sirviente. Corea del Norte ha declarado guerras. Corea del Norte es que es de los sirvientes. Debe ser. Es del protectorado. Corea es del protectorado. Y Corea está en guerra con Rusia. Pero Rusia no pudo tomar Corea. Porque pues. Igual Corea tiene ejército. Así que bien. Amigo Camilo. Deténla. Primero que todo. No me voy a arriesgar. 97% de probabilidad de éxito. Faos. Captain Afisa. Vamos a invertir. Sus buenos. 632 con la detención. Debería ser muy fácil. Alberto. Hazle opa hostil a esta señora. 97% de probabilidad. Vamos a ver que le podemos robar. Alejandro. Tú. Compañero. Y amigo del alma. Vas a seguir. Estabilizando. India. Por favor. Con 82% de probabilidad de éxito. Nice. Yolo tiene algo más que limpiar. No tiene nada más que limpiar. Perfecto. Go. 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 Mientras tanto. ¿Alguien puede subir de nivel? Señor Camilo. Punto de administración no te sirve. Yo creo que a Camilo ya le vamos a empezar a dar pura seguridad. Y podemos robar. Diamond Products. 80 de. 80 de dinero solamente. Esto no es interesante. Para nada. Una de persuasión podría ser interesante de hecho. Otra de persuasión. Por lo simplito nos podemos dar cuenta más o menos para dónde va la historia. Pero estos de economía no sabemos si de pronto tienen algo que sea de minería espacial. La verdad es que la resistencia no tiene un culo. Que digo, los sirvientes no tienen un culo. Yo creo que te va a robar uno de estos de persuasión. 3, 3, 3, 2, 1, 2. Versus 3, 2 con controlar nación. No, la verdad, pues obviamente esta. Te va a robar esa persuasión. Bien hecho, Alberto. Hemos detenido al consejero con éxito. Good. Saquefados debería estar. Creo que es que el 90% de probabilidad de éxito. 96 estaba. Muy bien. Tenemos visión de todo lo que hacen los motherfuckers. Sirvientes. Y eso significa volver a ver qué proyectos se están adelantando para ver en qué momento tenemos que sabotear cosas. Están haciendo investigación en gestión, reactor de fisión de núcleo sólido, cohetes reutilizables y tecnología alienígena. Tecnología alienígena creo que queremos bloquearlo cuantas veces sea posible. Apenas lo están empezando. Es una tecnología cara. Vamos a estar supervisando tecnología alienígena para sabotearles el proyecto. Porque no quiero que tengan tecnología alienígena tan temprano en el juego. Hemos estabilizado a Israel hasta dejarlo en cero. Super. Y Nafisa ha abortado su campaña. Hemos estabilizado a India también. Muy bien. Saúl de Gutsch. Guerra entre Japón y Egipto. Esto tiene sentido. Ya hemos terminado manipulación de carbón avanzada. Listo. So. Lo que dijimos que seguía es manipulación atómica avanzada, ¿no? Para poder tener información cuántica. Saqué manipulación atómica avanzada. 10.000. Carito. Pero también me permite sacar diamantoides, que también son cosas interesantes. ¿Alguna otra cosa urgente que necesitemos? No creo. Yo creo que sí. Vámonos con la manipulación atómica avanzada. Parece carita, pero creo que se puede dar el gasto. 5.5. La que va a ser muy cara debe ser entonces las que siguen. Información cuántica 10.000. Encriptación cuántica 20.000. Yo creo que nos toca parar en manipulación atómica. Y hacer otras un poquito más baratas. Quiero también, por ejemplo, sacar doctrinas de guerra de misiles. Barata y necesaria. Quiero también sacar propulsión electromagnética y electrotérmica. Y uso de recursos in situ eventualmente también. Motores de fisión. Propulsión electromagnética. Motores de fisión puede ser interesante, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver más adelante. Por ahora no vale la pena gastarle mucho tiempo a cosas que no siquiera están cerca. ¿Qué eso se trata? ¿No? Que esté cerca la cosa. Paquete suelto. ¡No! Se ha roto el receptor de un paquete en la estación Mioco. Que usan para recibir recursos desde otros hábitats del sistema solar. No podría haber ocurrido en peor momento. Ahora mismo un paquete de recursos está en camino a la estación Mioco. Si el receptor no lo recoge, el paquete colisionará con el hábitat. Puede dar daños importantes. Hace reparaciones de emergencias. Pagamos 10 volátiles y 25 de metales que los tengo. Con éxito no pasa nada. 40% probabilidad de fracaso. Dado caso, gastamos ese dinero, esos recursos más bien. Y se destruye un módulo de la estación Mioco. Y se pierde un día de valor de recursos espaciales básicos. Arriesgar. Logramos hacerlo con éxito. Nice. Hablando de cosas con éxito. Tengo ganas de fundar otra órbita. En la Terrestre Baja. Otra estación. En la Terrestre Baja. Y empezar a colocar laboratorios de ciencias sociales. Que habíamos dicho que nos daban un poquito más de fuerza a misiones de campaña pública. Eso se demora 30 días con casi nada. De hecho, nada de impulso. Ciencias sociales. Y un colector solar. Tener recursos espaciales que ya no me consumen el impulso a construir cosas es fantástico. Y apenas tengamos orbitales y hábitats de asentamiento vamos a poder mejorar estos para poder cargar más laboratorios. Podríamos colocar más estaciones. Y de hecho, no es mala idea porque la gente empieza cada uno a reclamar más sectores de la órbita baja. Y la órbita baja es la que más da bonus a la Tierra. Y hay laboratorios de todo. Por ejemplo, podríamos tener laboratorios que nos dan bonus a conocimiento, a bienestar, bonus a economía de los países. Y estamos hablando de que son bonus que está quedando bastante, bastante chulo. O sea que podríamos tener realmente potencias o potenciadores de países en el espacio si hiciéramos los orbitales. Pero no me quiero consumir todos los puntos de mando porque igual todavía falta la colonización real de Marte. La explosión de Marte en un par de días con el módulo de construcción. Ok. ¿Opa Stilcon, consejero de los sirvientes? No. Ya no queremos hacer más apas hostiles. Lo que queremos es encontrar a un señor de protectorado. Queremos investigar a otro tipo. Así que aquí veo a Dastan. Dastan, Dastan. ¿Dónde estás? En países Rakatanar. No sé dónde es eso. Igual estamos a empezar a investigar. No tengo muy claro cuál es tu lealtad. ¿Es un magnate? ¿Cree que es posible que tenga una lealtad baja? Lo investigaremos. Señor Faos, vuelve a tu camino y consígueme lealtades o más bien opinión pública en China. Yolo empieza a limpiar más cosas alienígenas. Veo que se están formando bastantes. O sea que Alberto también. Veo a hablar de Oskov. Alejandro de Vita. No tiene que estabilizar nada. No tiene que hacer nada de políticas. De pronto me gustaría quitar las obijas nucleares en Israel. Pero de pronto no es necesario ni siquiera. Y proteger intereses en Israel no es necesario tampoco. O sea que podemos de pronto inspirar. Vamos a inspirar un par de consejeros. Empecemos por Faos con 2, 2, 2, 2 para cada uno. Creo que eso me sentiría cómodo siguiendo de aquí en adelante. Procedamos. Inspiración con éxito. Alguien subió de nivel que es el amigo Alejandro de Vita. Te vamos a dar otro punto de administración. Se ha escondido el consejero del protectorado. Mal. Puedo comprar organizaciones. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo y nada del otro mundo. Yo creo que no. Vale una pena ni siquiera mirarte. ¿Tú quién eres? Alejandro de Vita Evangelista. Te puedo dar este punto de persuasión. Eso sí te viene bien. Puntos de ciencia. La verdad es que no es necesario. Esto debería ser para Alberto el astronauta. Pero es que Alberto está ataqueado de cositas. A ver Alberto. ¿Qué puedes soltar? Punto de mando no puedes soltarlo. Minería espacial 3% si puedes soltarlo. Te viene mejor la ciencia. Eso. Y le damos al evangelista. La. La minería. Good. 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 Campaña pública exitosa. Seguiremos. Guerra entre Japón y los países balcánicos meridionales. Japón está en guerra con todo el mundo. De verdad. Japón es absurdo. Atacar con activo alienígena con éxito. Bien. Guerra entre. Cambio de régimen en Eritrea. Más bien. Ok. Paquete suelto en la base aboaba del sistema solar. Nuevamente. Vamos a invertir volátiles para ver si logramos salvarnos. 60% de éxito. Y perdimos el módulo solar de la base aboaba. Está en la luna, ¿no? Al estar en la luna no es tan difícil de reconstruir. So. Colector solar patua. Muy bien. ¿Vale la pena construir alguna otra cosa? Muella espacial. No. Obvio no. Laboratorios. Tampoco me sirve mucho con tuá. O sea que vamos a tocarlo. La luna está completamente cooptada, ¿cierto? Nosotros nos quedamos con este buen puesto de fisiles. Este puesto que era realmente bastante mediocre. Este puesto que tenía un poquito de volátiles y este puesto de agua. Nos fuimos por este solamente para acumular un poquito de metales nobles. Que la verdad ha rentado. No ha estado mal. Violencia alienígena contra civiles. Las fuerzas alienígenas están atacando a la población de Vietnam. Causando... Uy. Avistamiento de alienígenas en la región. Esto está peligrosísimo. Peligrosísimo cuando menos. Y hay que investigar a este señor. Están subiendo las operaciones. Están subiendo las operaciones. Qué peligro. Quiero ver cómo están las naves de los alienígenas. ¿Están empezando a movilizar hacia nosotros? ¿O no? De momento no hay una movilización masiva de naves. Están yendo a órbita terrestre baja. Están yendo a otro lugar. Están yendo a órbita encelada. Están yendo a órbita de Vesta. Y órbita terrestre baja. O sea, hay como dos que están en camino hacia donde estamos nosotros. O tal vez tres. Como entre dos y tres naves nuevas. Pero no es un movimiento masivo. O sea que tal vez estamos bien. Tal vez. Ok. Este señor es un alien. Estoy casi seguro de eso. Aprovechemos que se escondió el man del protectorado. Sí, esto es un alien. Vamos a meterle 32 operaciones para... Necesito tanto, de verdad. ¡Wow! Eso que Camilo tiene buen rastreo. Damele 32 operaciones para descubrir a esta alienígena. Mandemos a Yolo de inmediato para acá abajo. Peligrosísimo lo que está pasando en Vietnam. Alberto, tienes que seguir ayudando a limpiar lo que haya por acá en Cenoformas. Así que limpia con Gin. Cuidado con China. Alejandro de Vita. Inspira otra vez a Faos, por favor. Los tres sirvientes están en este momento en los países del Himalaya. ¡Oh! Cosas nuevas que valgan la pena. ¡Uh! Organización con 4.2 millones. Sí. Sí te quiero. ¿Quién te puede usar más que todo? El rebelde Yolo comunista. Quedas en 25 exactamente. Puedes hacer opas hostiles además. Me encanta. Full organización para Yolo. Vamos a darte... A ti lo que más te sirve es lo que no puedo darte. Que es mando e investigación. Lástima. Ojalá pudieras recibir el rasgo de gobierno. Sería fantástico. Pero no puedes. No puedes tener Mossad. No puedes tener nada. ¿Qué sí te puedo dar? Porquerías. Te podría dar rastreo. Tienes buena seguridad, la verdad. Es que no necesito ponerte seguridad ni siquiera. Rastreo, yo lo creo que es un desperdicio. De pronto estas cosas de tecnología. 10% de investigación en energía y vuelo espacial. No es mala idea. Porque volos de 10% siempre son buenos. O de pronto simplemente te damos explotación minera. Y ya. Y está perfecto. No quiero tampoco desperdiciar los puntos en darte algo que no vas a usar. O sea, rastreo no me parece que valga la pena. Entonces vamos a esperar otra de minería, por ejemplo. ¿Quién me ha subido de nivel? Nuestro amigo Camilo. Bueno, Camilo, sube seguridad, por favor. Está en el rasgo superviviente. O más bien seguridad. Seguridad. ¿Qué más puede tener Cami? Cami está full de organizaciones. Pero, por ejemplo, no necesitas tener esta. No lo necesitas. Que no tengas nada que ponerte no significa que necesites algo más. En cambio. A Faos. A Faos. Que digo a Yolo. Si le podemos dar este bonus. Bien. ¿Quién me ha subido de nivel? Alberto, el astronauta. Sigamos subiéndote tu mando, tu ciencia. Sobre todo el mando. Lo que es importante. No te vamos a colocar nada más. Tú lo que tienes es bueno. Después vamos a tener que hacer una reorganización. Un poco de ver qué tanta administración es natural. Y qué tanta administración es por organizaciones. Pero bueno, no importa. Y me gustaría tener esto. Pero bueno. Ok. Procigamos. ¿Así que todos tienen los suyos? Sí. Empecemos a hacer las misiones. Y descubramos ese fucking alienígena nuevo. Proyecto. Blindaje compuesto. Permite la investigación de componente de nada. Blindaje compuesto. Good. Hemos inspirado con éxito a Faos. Faos ya va a estar por encima de 25. Pues de hecho en 25. Que es el máximo. Vamos a hacer lo mismo con todos los otros consejeros. Módulo habitable terminado en Marte. Listo. Esto es lo que estuvimos esperando durante casi un año. Joder. Entonces ahora podemos construir. Y tenemos los recursos para construir. Miremos. La luna. Tenemos, por ejemplo, Monte Olimpo. Sin nada. Si le quiero colocar un puesto minero remoto. Me va a tomar 60 días. Y me va a costar X cantidad de recursos sin necesidad de ningún impulso. Por esto es que esperamos. Quiero tener una pila de fisión. Y listo. Mina. Otra base. Base Maya. No, está la que ya estaba. Está base Maya. Base Armagi. Base Coagir. Vamos a dar un complejo puesto minero. Pa. Y una pila de fisión. Pa. Eso es lo bonito de tener recursos. Y base Maya ya está terminada. Significa que podemos reclamar más bases. Y quiero reclamar más bases. Tú. También estabas en construcción. Si no estoy mal. Estás en un núcleo puesto remoto que termina el 23 de julio. O sea, ya. Vamos a darte entonces un complejo minero. Que no va a tomar nada. Si no hace 60 días. Y una pila de fisión. Perfecto. Entonces Marte. Tengo las que quería. Todas mis minas están funcionales. Puedo reclamar más. Y de hecho no estaría de más. Podemos reclamar. Por ejemplo. 27. 23. Creo que eso está muy chulo. Esta. Para tener más volátiles. Volátiles y agua. Son demasiado importantes. Me he dado cuenta. Así que. Vámonos a 27. 23. O 38. Uf. Usted también está bueno. 38, 15, 8, 1. 27. Este también está chulo. La verdad. Todo está bueno. Vamos a irnos por Arabia Terra. Que da un poquito también de nobles. Nobles. Que es que tengo una producción demasiado baja. Entonces fundemos puesto en Arabia. Hemos detectado. No alienígena. Obvio. Repite misión. Paquete suelto. No. Paguemos. Siempre paguemos. Y estamos perdiendo igual las cosas. Te quiero dar. Un puesto minero. De 60 días. Y una pila de fisión. En 30 días. Super. Vale la pena. Tener más estaciones. En Marte. Sí. Pero ya el punto. Los puntos de control. Son un problema. Problemón. Y de hecho tengo que empezar a colocar por ejemplo organizaciones que habíamos desequipado como agencia de tierras. Que da 3. Agencia Nacional de Inteligencia. Perdón. Quitémosle a FAOS. No, no creo que a FAOS sea rentable. Alberto. Quitémosle a Alberto cositas. Voy a quitar este punto de mando. Y te voy a quitar este de ciencia. Y te vamos a dar la agencia. Esos 3 puntos de mando van a ser importantísimos porque estoy construyendo en este momento. Una mina. No. Una mina. Dos minas. Tres minas. Cuatro minas. Cuatro minas estoy construyendo. O sea, cuatro puntos extra. O sea, 19. 19. Ese es el punto. O sea que estoy volado un punto de emisión todavía. No mentiras. Vamos a estar bien con la agencia. La misión de Alberto. Entonces ahora lo que queremos hacer es ir a Mercurio. Y empezar a construir nuestros puntos de mando para poder tener un poquito más de puntos de emisión disponibles. Órbita de Mercurio baja. Quiero fumar. Bueno, primero quiero lanzar una sonda espacial. De alta velocidad 71 días. No demora nada. Y segundo quiero fumar una plataforma. En la órbita de Mercurio baja. Y esa plataforma va a tomar 117 días. Y me va a tomar 36 de boost. Joder. Así que me renta más esperar, ¿cierto? No me esperaba que me costara tanto busteo. Porque tengo los recursos en el espacio. No, vamos a esperar a que llegue la sonda entonces. Y creo que más bien me conviene más construir una mina. Y hacer lo mismo que hicimos en Marte. Mina, módulo de construcción y energía. No veo que haya otra. La popularidad en China ya va en 17%. Gracias, Faos. Módulo terminado en base Kershage en Marte. Good. 15 y 19 estamos. España. Se ha unido a la guerra entre la Unión Europea y Colombia para luchar contra Colombia. Ah, España. ¿Por qué? Lo volviste a hacer. Me encanta. Rastreo de actividades alienígenas en Vietnam. Pensé que me iba a salir algún evento porque esto estaba preocupante. Y hemos terminado el primer laboratorio de investigación interesante. Que nos va a ayudar con la campaña pública. Lo cual está chulo. Senaforma Alfa 15. Peinta de seguridad. No eres muy fuerte. No eres muy fuerte. Te digo yo. Alejandro de Evita. Tienes que empezar a asesorar a otros. Ve a donde Cami y dale dos punticos de lealtad. Yolo ahora es personal. Sigue limpiando formas de vida. Mira cómo se me está. Se me está saliendo de control la forma de vidas. Yolo está en chino. Saque tu beta a Pyongyang. Camilo. ¿Cuánto tienes el asesinato del bicharraco? 74. No es un mal número. Voy a investigarlo una última vez. Sobre todo para que intente bajar la amenaza. La amenaza está en dos. No me gusta. Tengo rastreados a dos. ¿Dónde está el senoforma Alfa 5? Este está por acá. En Cajaquistán. Causando estragos. Este está muy cerca de mi territorio. No quiero que la amenaza alienígena suba tanto. La verdad. Subir a tres puntos ya implica retaliación. Pero ¿cuánto me toca esperar a que baje la amenaza? De pronto con un punto más de investigación. Dejemos que las almas se vayan bajando un poquito. Pero sí es necesario empezar a matar alienígenas. Porque es que las misiones de ellos son demasiado, demasiado peligrosas. 22 puntos de misión. Yo creo que esto es suficiente para todas las minas que estamos construyendo. Esperemos la sonda. Y... Go... ¿Alguien puede subir de nivel? Nobody. Puedo comprar nuevas cosas chulas. Nada del otro mundo. Nope. ¿Esto queda? Nada. Prosigamos. Proyecto completado en plantas cibernéticos. ¡Bien! ¡Chulísimo! Podemos mejorar nuestros líderes. ¡Me encanta! ¡Ja! ¿Con qué quiero seguir? Quiero empezar a hacer Utopía Salamandra, por ejemplo. Misiones enemigas de aterrorizar sufren penalización de menos tres. ¡Chulo! También quiero empezar a hacer tecnologías baratas. Más laboratorios de investigación, que estos los voy a empezar a usar eventualmente. Por ejemplo, laboratorios de ciencias de la información que me va a dar prioridad en conocimiento. Ciencia militar me va a dar también mejora de los ejércitos. Todas estas son muy buenas. Y son baratísimas. O sea, que vamos a hacer los laboratorios primero. Vamos a desviar para hacer cosas baratas. Y vamos a dejar solo... Vamos a dejar un espacio para tecnologías caras y un espacio para tecnologías baratas. Mientras me voy poniendo el día. Creo que eso es un buen compromiso. Inspirado con éxito, repetimos con Camilo. Alfa 15. Yo necesito matar a estos bichos. Yo necesito matarlos. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si es buena idea. No sé si me estoy poniendo una diana en la cabeza. Pero me re preocupa. Valor actual de la popularidad en China es de 28. Como el resto de la popularidad. Nadie ha tomado nada. Perfecto. Campaña pública exitosa en India. ¿Los sirvientes quieren tomar India? Joder. No lo van a lograr. Alemania ha declarado la guerra de la República Checa. La academia es muy chistosa. Muy chistosa, definitivamente. Ahí están saliendo las minas. Las estamos terminando de construir toditas. O sea, que esto va a empezar a subir exponencialmente. Investigación global terminada. Habitados de asentamiento. Perfecto. Vamos a tener asentamientos de nivel 2. Lo cual me parece perfecto. ¿Qué otra cosa hemos dicho? Quiero misiles. Quiero seguir subiendo hasta encriptación cuántica. O sea, que vamos a ir por informática cuántica. No puedo. O sea, si puedo seleccionarlo. Y de pronto estoy ciego. Es muy posible que esté ciego. Informática cuántica. Me hace falta otra tecnología. Ah, porque no tenemos manipulación atómica avanzada. Olvídalo. La estoy terminando de investigar, pero no la tengo todavía. Así que de pronto, de pronto, vámonos por operaciones psicológicas, guerreras, guerrillas, contra insurgencia, drones tácticos. Yo no creo que esto sea muy interesante. Principios de guerra espacial, más bien. Nada, es de patrulla. Esto sí me interesa más. Y es barata. Barata, barata. República Checa ha sido conquistada por la Unión Europea. Y como si hay reclamación de la Unión Europea de República Checa, pues mira. Ahora esto es territorio europeo. Por eso digo que Unión Europea y Unión Europea son bastante interesantes. Bastante, bastante interesantes, cuando menos. Me dices que hay organizaciones nuevas. Y yo te digo, ok, pero ¿qué hay? ¿Qué hay que sea así interesantísimo? 2.900.000 por tener, más 8, más 17, más 18, más 2, más 1. Ya en este punto no creo que sea tan importante. Pero tener dos puntos de control, pero necesito tener caja que están. Sobre. No. 2.1. Este me interesa. Pero la verdad. Ah, el otro mundo. ¿Quién puede subir de nivel? Ah. ¿A quién podemos mejorar? Ja, ja. Entonces las mejoras cibernéticas me permiten tener estos pagos, estos proyectos pagos para cada consejero. Me cuesta cada uno 500 carito, pero se puede hacer. Y entonces podemos darnos cositas. Este mejoras cibernéticas de lealtad no me gusta tanto porque puedo ver la lealtad real de cada uno, pero me disminuye el ciclo de la lealtad porque no les gusta llevarlo puesto. O sea que no quiero tenerlo. Pero me interesa, por ejemplo, con Faos tendrá tener más seguridad. Y tener más administración. Y tener. No tenemos más persuasión. Ah, no, no hay persuasión contigo. De hecho, también te sirve tener más de todo, pero no me quiero gastar la plata. O sea, primero invierto en lo necesario y después me voy gastando la plata en el resto. Ciencia sí sirve, de hecho, porque más ciencia, pues así sea pasivo, pues no sirve a todos. Alejandro de Vita. Same contigo. Espionaje no. Administración sí. Seguridad también. Ciencia también. Bien. Y de resto todo good. Mando también voy a querer tener con todos eventualmente para que todos puedan limpiarse en o formas, pero no es el momento. Con Alberto. Con Alberto sí me interesa tener obviamente administración y después voy a poder jugar mejor con sus organizaciones. Obviamente ciencia porque además tú haces aconsejos y también mando porque también tienes que aconsejar. Y de paso, ya, con YOLO, con YOLO sí te sirve tener espionaje, de hecho, porque vas a matar gente. Y te sirve tener administración, por supuesto. Y te sirve tener rastoreona. Te sirve tener seguridad. Te sirve tener ciencia. Y te sirve tener mando. Y puedo tener rasgo de pudiente. ¿Será? ¿Nos damos pudiente? No creo. Esto no es rentable, la verdad. Bien por YOLO. A mí. Uh. Más espionaje, sí. Y de forma natural mejor porque puedo quitar organizaciones. Más administración también. Y después vamos a poder jugar con las cosas. Más rastreo, también. Más seguridad, también. Más ciencia, always. Y... Mando, no todavía. Pero de pronto después. Ajá. Me gusta. Me gusta como va quedando todo. Me gusta como va quedando todo. Muy bien. Muy bien, señores. Podemos colocarnos más cositas. Nada de esto me parece muy interesante, de hecho. Voy a tener que jugar con las organizaciones de administración. Pero no quiero jugar con ellas ahora. De pronto lo hago entre episodios porque puede ser muy tedioso y aburrido con ustedes o para ustedes. Limpia China. Alberto limpia Sudán. Uh. Difícil. ¿Por qué todas están tan difíciles? ¿Kenia? Wait, what? Pero Alberto es bueno. Ah, será Camilo. Limpia Sudán, por favor. Cami. Yo creo que vamos a asesinar a este señor. 84% de éxito. ¿Es riesgoso? Sí. La estoy cagando. Tal vez. Yolo, ¿sabes qué? Protege a Camilo, por favor. No queremos perder a Camilo por nada del mundo. Va. Oh, procedan. Procedan. Inspiración fracasada. Uh. Vamos a fracasar con 96. Protegido Yolo. Y... Módulo habitable. Estamos haciendo núcleo. En Marte. Ok. Ahí están terminando las minas. Ah, no. Colectores solares. Todavía no minas. Fracas. ¿Qué? 35% pero tenías... Tenías un montón más. ¿De qué estás hablando? ¿En qué momento te... No entiendo nada. Proyecto completado. Laboratorio de Ciencia Militar. Bien. Entonces, ahora... Laboratorio de Energía. Y Ciencia de la Información también. Esto estuvo raro, Cami. Favo sigue con lo tuyo. Yo sí creo que estoy siendo infiltrado. Y me encantaría que Camilo terminara de matar a este alien para investigarme. Pero después de este alien voy a querer matar al otro alien y así sucesivamente. ¿Cómo va la tecnología de los sirvientes? 1,710 mil. Todavía queda tiempo para joderlos. Me interesa saber si podemos robar proyectos de los sirvientes. Eso sí me interesa saberlo. Creería yo que sí, ¿no? Muy bien. Aunque de pronto no tienes tanta ciencia como para tener proyectos que no... Que me sirvan. Puede ser también. ¿Cuántos semanas te hacen construir y por qué no han terminado? Terminan el... 18 de septiembre. Ok. O sea, este mes terminan las minas. ¿Qué pasó Camilo con el asesinato? No entiendo muy bien. 5%. Dificultad. Seguridad. Puntos de control locales. Ah, también eso influye. Alieninas capturados o asesinados. Inteligencia sobre el objetivo me da 5. Pero no me da suficiente. Me pregunto yo, ¿por qué esto será de los sirvientes? ¿Será por eso? ¿Por eso te están dando tantos puntos de control locales? Claro, 6 puntos de protección. O sea que si intento hacer un golpe de estado en Vietnam solamente para quitarle los puntos de control ¿podemos volver a intentar asesinarte? Sería lo que sí. De pronto en el siguiente turno. Alberto limpia. Camilo. Pues sigue investigando al alienígena. No creo que me vayas a dar mucha más información. Pero... Ush. Es que está duro, ¿eh? ¿De pronto simplemente investigar la ubicación y ya? Hemos dicho que queríamos uno de los puntos de control. Ah, pero no puedo conseguirlo. Ush. Ok. Venga, subí de nivel. Nadie. Pam, pam. I believe they'll stay loyal. Inspiración exitosa. Vigilar ubicación exitosamente. Flota Víctor 26 terminó el traslado. O sea, es otro alienígena más que llega a la Tierra. Ellos siempre van a intentar reponer y yo siempre voy a intentar matarlos, la verdad. Hemos terminado el proyecto Ferocitos. Las feromonas son un compuesto químico que puede influir el comportamiento de su receptor. Pero nuestra investigación sobre estos ferocitos revela que en realidad son células vivas. La diferencia con las feromonas es que mientras el efecto de estas últimas desaparece relativamente rápido, los ferocitos son capaces de reproducirse en el cuerpo de receptor, expandiendo el efecto durante mucho más tiempo. Al cruzar los datos con el análisis IRMF, con los datos electroencefálicos, hemos descubierto que el cerebro del sujeto consciente muestra un nivel de ondas teta excepcionalmente alto. Estas ondas solo suelen estar presentes durante las fases REM o la hipnosis profunda y una presencia tan abundante como la que hay en una persona afectada por ferocitos los convierte en sujetos altamente sugestionables. Objetivo completo, aumentamos nuestras defensas ante la influencia de ferocitos alienígenas, lo cual está chulo. Códice actualizado, información nueva, subyugar organización. ¿Qué es esto? Mira, ya tenemos una respuesta. Para bien o para mal, nuestros biólogos están seguros al 99% que los ferocitos son los responsables de que los hidras pueden controlar a las víctimas. Dichas partículas ingresan en un sistema a través del aparato respiratorio de la mucosa y consiguen llegar al cerebro. Una vez se encuentran allí, demuestran una gran eficacia a la hora de otorgar a las hidras la capacidad de controlar mentalmente al objetivo. No parece que haya límite alguno. Las víctimas deberían ser rechistar hasta las órdenes más peligrosas de carácter suicida. Todo lo que una hidra necesita para hacerlo es disponer de tiempo suficiente. Con eso basta para controlar a un ejército de leales y fanáticos esclavos. Es el sueño que cada uno de los cautillos enloquecidos y dictadores de poca monta ha deseado a lo largo de la historia del planeta. Soldados que no puedan desobedecer sus órdenes y las hidras lo pueden lograr con tan solo respirar. Pero tenemos buenas noticias. Podemos detener los ferocitos. El equipamiento MOP estándar nos ofrece una protección completa y si no queda otra, hasta la máscara de gas más básica debería funcionar. Pero también hay malas noticias. No hay forma de extraer los ferocitos una vez se hayan adentrado en el sistema. Con el tiempo van perdiendo eficacia. No obstante, eso no sirve de mucho puesto que las hidras irán añadiendo más para mantener los niveles de ferocitos en los esclavos. Nuestros equipos investigadores han descubierto todo lo que podrían llegar a aprender a partir del cuerpo. Si queremos hacer más descubrimientos necesitaremos disponer de un sujeto con vida. Nuevo objetivo. Investigar la contención de las hidras. Necesitamos capturar a un hidra, lo cual quiere decir que también necesitamos una prisión en que encerrarla. Cool. Eso podríamos hacerlo, pero nos enoja menos. autopsia salamandra me gusta. Dijimos que teníamos uno que era barato y uno caro. Entonces el caro que es las cosas más caras que necesitamos. de ese florante de xenoflora. Creo que estas malditas xenoflormas están siendo más caras más problemáticas. Investigamos esto. Y eso lo hacemos. Entonces, conseguir tecnología y contenerlos eventualmente. El golpe estaba en Tailandia. Good. Just go to Vietnam. Golpe estado con éxito. ¿Dónde está el fucking alien? ¿Se fue? ¿Se perdió? No. No te creo. ¿Se escondió el cabrón? ¡Ah, no! China sigue siendo o sigue estando con buenos índices para mí. ¡Ah, maldito! Se escondió. Fucker. Él sabía lo que le venía. Él lo sabía. Principios de guerra espacial investigados. Eso me permite tener doctrina de guerra dirigida, doctrina de armas cinéticas, doctrina de guerra de misiles que es la que queremos también y militarización del espacio. Así que militarización. Doctrina de misiles es barata. 2.500. Vamos sacando estas cosas para ti ya están bien. Estoy en control de todas las tecnologías, ¿no? Nadie tiene más ciencia que yo. O sea, que yo contribuyo siempre a todos más que el resto. Me encanta. Y ahora sí tengo tiempo para mis propias investigaciones. De nada sirvió haber tomado Tailandia. Vamos a dejar esta nación. Bueno, tienes tres puntos de control, ¿eh? ¿Será necesario? No creo. Nah, abandonemos Tailandia. Proyecto completado, laboratorio de energía. Here, good. Hacer laboratorio sin ser de la información también. Y... ¿Quiero abandonar Tailandia? Sí. Quiero abandonar Tailandia. Ah, solamente quería joder a las híderas, motherfuckers. ¡Cobardes! ¿Cómo huyen? Uy, un punto de control en India está sensible. Vamos a abandonar en India. Perdón. Irak, Libia está bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está Estados Unidos? Full protegido. La popularidad está... No tan bien, pero el otro punto es la resistencia, que no me preocupa tanto que la resistencia tenga buena popularidad. De resto, los indicadores están por buen camino. Me gustaría que no bajara mucho la descohesión. Vamos a dejar en 10% mientras tanto. India. India va por excelente camino. India creció tanto que ahora tiene 6 puntos en lugar de 5. De razón me subió como la capacidad administrativa de golpe. Eso significa porque hemos subido muchísimo el PIB de India. A ver, comparemos el PIB de India que es 14 mil, casi 15 mil millones versus el PIB de China que es casi 30 mil. O sea, tenemos la mitad del PIB y tenemos como 7 mil millones menos que Estados Unidos. Es un crecimiento bastante considerable. Es que el potencial de crecimiento de India por el tema de la población es absurdo. Y la desigualdad está bastante baja. El conocimiento sigue subiendo lentamente. La democracia sigue subiendo lentamente. Todo va por muy buen camino, la verdad. Estás justo en el punto de cohesión que queremos. No deberías tener esto. Vamos a darte 38, 25, 38 para que siga bajando esta desigualdad. Y básicamente sigamos manteniendo. Pronto si te doy 4% de unidad se mantiene en la cohesión. Estados Unidos sigue siendo una democracia deficiente. Todavía no hemos llegado a democracia plena. Está bien así. Conocimiento, bienestar, economía, me gusta. Muy bien. Mis países están cada vez más sólidos. señor Alejandro. ¿Ya inspiraste a Camilo? ¿Ya inspiraste a Faust? Inspira a Alberto. Alberto colabora con limpiarse en las formas. YOLO. Actividad en Valparaíso, Chile. A ver, ¿será que en Chile hay aliens? No pareciera. Si queremos rastrear, ¿a quién podemos rastrear? Alguien que tenga baja posibilidad de éxito, como tú. Señor desconocido de 69. Clácitamente meto 32 puntos de operaciones. Estoy quedándome sin operaciones. Si sigo a este ritmo, voy a... ¡Uy! 5 de administración. ¿Quién lo puede usar? Nuestro amigo evangelista. Si sirve, sirve. ¿Qué más te puedo dar a ti? Por ejemplo, unificación en minería. ¿Te sirve? ¿Puntos de operaciones? No. Muy poquito. Todo esto no lo puedo tomar. Mossad lo podría tomar, pero no me interesa. y economía. Nada del otro mundo. Perfecto. Prosigamos. Inspirar con éxito. ¿Vengan subido a nivel? Nadie. Y hemos terminado las minas. ¡Las minas! Muy bien. Ahora sube. 140, 130. ¡Ah, qué rico! 239, 15. Esto es una... Esto es recurso espacial. Puro y duro. Parece fantástico. Encontramos una señora del protectorado. Trabaja como inspectora, por eso era difícil investigarla. No sé si valga la pena investigarla ella porque me cuesta muchas operaciones cada investigación. Pero también es cierto que queremos tener un infiltrado en el protectorado. Pau sigue con China. Núcleo de asentamiento podemos investigarlo y lo quiere investigar. Apenas terminemos este proyecto de laboratorio vamos a hacer el núcleo. Eso sí es inevitable y estamos a dos puntos de llenar nuestra capacidad lo cual está bien. Eso va a ser los puntos iniciales en Mercurio. ¿Cómo va la sonda de Mercurio? ¿No ha llegado? Sí, ya llegó y nunca lo vi. Joder, qué... Me disculpo. 3.1, 3.2 de pronto es un buen inicio pero nunca va a ser suficiente la verdad. Pero yo creo que toca. Está mucho impulso. Mucho impulso mandar cosas a Mercurio. Me parece impresionante. Pero una vez lo mandemos y logremos mandar un módulo de construcción pues mejor. Para la plataforma orbital la plataforma orbital es mucho menos plata. Así que creo que mejor vamos a meter una plataforma orbital con módulo de construcción y rezar que no me toca mandar tanto impulso a Mercurio. ¿O será que sería muy optimista de mi parte? Vamos a arriesgar. Es una inversión mucho más baja. So, ¿qué queremos tener acá? Queremos tener colector solar acá me da 67 energía. Qué rico. Así que solo necesitamos un colector solar que se demora 120 días. Ok, si no me cuesta impulso. O sea, qué bien. Es una inversión necesaria. Vamos a darte módulo de construcción y vamos a darte ¿qué más te podemos dar? De momento nada. De momento nada porque lo que necesitamos es desbloquear el módulo 2 orbital para poderte meter los puntos de operación sin antes. Sin eso no podemos ponerte puntos de operación. O sea, qué bien. Y con el módulo de construcción esperaría que el impulso no sea tan grave. Pero puedo equivocarme. Y ciento y pico de días no es tan grave. Primero de octubre del 27. Creo que no estamos tan mal para estar poniendo cosas en mercurio. ¿Podemos robar el proyecto de reactón de función núcleo de la resistencia? ¡Uh! ¡Uy! Robar proyectos. ¿Por qué dices que puedes si realmente no puedes? No me mientas. Ah, bueno. Hablando de la resistencia. Me tolera. Tengo pacto en agresión con la academia todavía. Estoy en conflicto con Exod y con la iniciativa. Deberíamos firmar el pacto en agresión con la resistencia. Y si ya los vi por ahí. Era una mentira. No los vi. Nunca. Qué triste. ¿Puedo robarle proyectos? ¿Puedo hacer una opostil a la megaforma? ¿Qué? ¿Qué va? Ya te vengo a creer. Bueno, primero hablando de cosas. Xenoforma alfa 5. Sé que tienes los 19 de seguridad. Si te mato o si te intento matar la probabilidad de éxito es muy baja. Pero va a intentar rastrear lo más que podamos. That's good. Alberto sigue limpiando cositas en Yuva. Yolo sigue limpiando cositas en Kiev. ¿Estás más en la flora? Sí. Más forma de vial indígena. Sería interesante robarle a este señor una organización pero ¿qué organizaciones tiene? Es una mentira. ¿Cómo carajo le va a robar organizaciones a este señor? No me mientas. Inestabilidad sube en India. Así que vamos a bajarla. ¿Esto era interesante? No. Vamos a hacer el último turno. Batería de grafeno podemos investigarla. I think that's enough. Ha llegado la sonda de mercurio. O sea, sí, justo lo que estábamos viendo. No sé por qué nos dice que apenas lo investigó. Contención alienígena disponible. Quiero ver cuánto cuesta eso. Debe ser caro. Amenaza alienígena como está. Dos puntos. Peligroso intentar matarlo pero bueno, no importa. Repitamos misión. No lo sueltes, no lo sueltes. Hay que intentarlo matar. Estabiliza. 38% de popularidad. FAOS, excelente. Y proyecto completado. Laboratorios de ciencia de la información. Bueno, entonces, muchas cosas que quiero tener. Muchas cosas y que son muy importantes. So, contener 5000 manejable. Pero orbitales, 1000. Mucho más importante. Puesto remoto de asentamiento con dos nuevos sectores, cuatro módulos, cada uno, permitiendo la construcción de módulos de grado 2. Yes. Núcleo de asentamiento y después núcleo de orbitales. Medidas severas fracasadas. No me importa. Ah, ella es la que puede robarle la opostil a la resistencia. Ya entendí. Alemania se unió a la guerra entre Japón y los países balcánicos. Ok. ¿Qué más? Militarización del espacio me interesa. Unidades de marines de asalto, cuarteles de sección. Sí, también es chulo, chulo. Doctrina de guerra dirigida. Corretas de láser de defensa de puntos son muy importantes. ¿De pronto desviarme ese turismo espacial para poder tener un poquito más fuente de dinero? No estaría mal. Joder, quiero tantas cosas. ¿Nos hacía falta informática cuántica? Manipulación atómica avanzada sigue muy lenta. láser también lo quiero. Quiero tantas cosas. Laboratorio de ciencia espacial móvil. No me acuerdo. No me acuerdo cuál era ese. Ah, laboratorio. Sí, claro. Laboratorios en el espacio son también una buena adición. No, no para ya, pero para más adelante tener todo desbloqueadito, sí. Son costositos en mantenimiento, pero van a poder dar una gran cantidad de ciencia. Permite que la facción funda orbitales. Sí. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Dame, dame, dame. Mercado de organizaciones actualizadas, supuestamente. ¿Qué hay? Una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, una mierda. No, esto no es tan mierda. Pero, eh. Y de resto, nada. Entonces, ignorémoslo. Yolo, sigue limpiando en Kampala. Y Alberto, sigue limpiando en Valparaíso. Me da mucha apestar tener que saber a Alberto para limpiar cenoformas en vez de aconsejar a Estados Unidos, pero es lo que hay. Es lo que hay. Cami, ¿cuánto te cuesta matar a este señor? ¿Puedes matarlo? Sí. La probabilidad ya es bastante alta. Vamos a hacerlo con 32 porque, de verdad, mis puntos de operaciones están bastante bajos. Y pongamos a Yolo a protegerlos solo por si las moscas. Protege a Camila. Creo que tenemos un nuevo asesinato exitoso, o por lo menos eso espero. y espero que la nivel de amenaza. O sea, este tema de la amenaza hay que tomarlo con mucha mañana porque esto se actualiza. Entonces, por ejemplo, y es estimado. Entonces, ha pasado mucho tiempo, de pronto esto no está actualizado y puede bajar. Como puede que lo matemos y me suba a 3 en los siguientes días. Si el nivel de vigilancia llega al máximo es probable que tomen represalias contra nuestros intereses tanto en la Tierra como en el espacio. Puede que pierden interés si dejamos de hacerles frente de forma directa tanto a ellos como a sus representantes en la Tierra durante un tiempo. Los analistas insisten en que el cálculo es impreciso. Se irá corrigiendo a medida que los alienígenas tomen acciones directas contra nosotros o si hablamos con uno de ellos directamente. Por ejemplo, hablar. Interesante. Yo creo que me puedo dar el lujo de matar uno más y después ya suspender acciones directamente contra los alienígenas. Joder. De verdad, 85% y nada. De cara y onda. Estabilizar India quedó en cero. Perfecto. No, perdimos a Nafisa Munir. ¿Por qué? ¿Por qué? Se va muy fácil los malditos. Campania pública en China. Ok. De pronto tengamos que captar cada ciertos turnos. Como cada tres turnos se está volviendo a captarlos, ¿no? No sé. Puede ser. Punto de control perdido en Libia. Ok. No me molesta. Quédate con Libia, éxodo. Y toca a quien se quede con Tailandia, por favor. 84% de éxito, dices, ¿no? Yolo. Protege a Camilo. Alejandro de Vita. Ya estabilizaste. Ya está todo protegido, casi. Podríamos proteger India, pero no creo que sea necesario. La popularidad en India está buena. La popularidad en Estados Unidos podría estar mejor, pero no creo que sea tan grave. Así que sigamos con el proceso de inspiración. Vas a inspirar a nuestro amigo Alberto, que le faltaba un puntico. Y después sigues con Yolo. Bien. Hagan sube de nivel. Pau, sube de nivel. Punto en administración para tatuá. Podemos seguir mejorando, ¿no? Ahora que lo veo. No está mal. Tengo dinero de sobra. Hagámoslo. Todo menos la lealtad. Mejoramos también a Alejandro. Te podría dar el rasgo de pudiente. Pues la verdad no me cuesta nada dártelo. Pero pues por uno de dinero no creo que valga la pena. Mejoremos a todos los que podamos. Rasgo de superviviente. Uno de seguridad por ti y tu experiencia no está mal. Te lo doy. Yolo. Ahora es personal. Mejora tu rastreo. Lealtad no. Animal de ciudad no. Pudiente no. Vamos a dar punto en mando. Cami. Punto en mando. Superviviente por 10. Es una de seguridad barato. Me interesa. Bonitor de lealtad no. Todos caerán al máximo. Me gasté todo el dinero pero creo que se justifica la verdad. ¿Quién falta? Falta Alberto. Ok. Vete a acamparla y límpialo. La limpieza que estamos haciendo de xenoflora yo creo que se rejustifica. Cambio de régimen en Camboya. No estamos de tiempo. Creo que te vamos a parar el capítulo. Un poquito menos de lo normal pero no tengo mucho tiempo porque tengo que trabajar. Cosas horribles. Misión de asesinato exitoso. Hemos acabado con xenoflora alfa 5 de los alienígenas. Hemos aprendido mucho acerca de su cuerpo por la operación. De ahora en adelante recibiremos una notificación extra en xenología. Veremos qué tanto afecta esto a mi relación. Punto de amenaza 3. Ahora sí me tengo que quedar quieto porque me van a empezar a bombardear y probablemente van a empezar a bombardear por ejemplo Marte o la Luna o etc. creo que voy a querer tener por planeta dos módulos de construcción solo por si las moscas por si me destruyen uno construir rápidamente con el otro. Misión de campaña exitosa en China de hecho hagamos eso de una vez por ejemplo sobre todo en Marte quiero que haya dos ubicaciones con módulo de construcción así que tú puedes ser uno de esos. vamos a dar pila de fisión y te vamos a dar módulo de construcción bien esto se termina en los módulos de construcción se demoran tanto joder mucho tiempo o sea la diferencia es absurda que 8 de diciembre el 27 y tuvo 6 de mayo el 28 o sea la verdad es que si es demasiado pero bueno creo que es importante en la luna también debería darle a alguien no sé por qué no te habíamos reconstruido supongo que es mi culpa vamos a dar un módulo de construcción 180 días el mantenimiento no es muy alto creo que si es importante en la en las bases estelares se justifica hacer algo no creo estás desconectado también estás en proceso de reconstrucción porque no me he dado cuenta que te tenían destruido eso fue mi culpa vamos yo creo que si para el capítulo vamos a parar apenas termine el turno o el cambio de turno porque tengo que trabajar lastimosa meramente nos estamos moviendo lentamente a China tenemos una pata metida en China ha intentado purgar Tailandia increíble que no pueda Víctor 28 ha llegado a la órbita terrestre baja y asumo que va a caer otro ovni no sé si asumo correctamente o incorrectamente pero paramos aquí así que nada espero que les esté gustando el capítulo bueno la serie más bien estamos en el año finalizando el año 27 ya tenemos una pata metida en Mercurio ya tenemos varias patas metidas en Marte y la producción de Industrial está por muy buen camino esto debimos haberlo tenido hace un año pero igual creo que nos atrasamos un año pero no estamos mal no estamos mal en materia de tecnología no estamos mal en materia de control de la tierra no estamos mal en el camino general de las cosas si bien la minería espacial es muy 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 pero que te muy importante pasos a seguir volver a captar consejeros volver a ver el movimiento de los alienígenas para poder sabotear sus proyectos no quiero que se investigue tecnología alienígena por ejemplo quiero estar siempre bloqueando esto lo más que podamos por ejemplo bloquear el idioma de las hidras para el caso del protectorado también sería importante vamos a ver si podemos hacer ambas cosas robar organizaciones que tengan administración ya no es de pronto lo más rentable pero podemos robar un par de organizaciones que tengan puntos de control de misiones por un lado por otro lado organizaciones que tengan explotación de minería de minería espacial sí y por otro lado tenemos que hacer entre episodios una reorganización porque ya muchos están llegando a 25 y estamos pasando 25 de administración o sea que con una reorganización de un par de hey mírame esto sería chulísimo si fuéramos suecos lástima con una reorganización de organizaciones valga la redundancia vamos a poder tener de pronto un poquito más de eficiencia y distribución de organizaciones así que será objetivo de entre episodios y el próximo capítulo les cuento exactamente cómo va la cosa así que no siendo más amigos y amigas hasta la próxima y el próximo capítulo